En la fuerte ofensiva contra el grupo armado organizado Clan del Golfo en el departamento de Casanare en las últimas horas se logran dos importantes capturas de esta estructura una de ellas alias Camilo, cabecilla de la subestructura armada del Clan del Golfo en esta región del país y alias Joan, cabecilla regional de la subestructura Gonzalo Quendurrego en la región oriental del país A estos dos individuos se les decomisó material de guerra, pistolas, municiones una estación de comunicaciones celulares vitales para futuras operaciones contra esta estructura En la ofensiva, la octava división con nuestra Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional llevamos 19 integrantes de estas estructuras capturados y puestos a disposición de las autoridades competentes logrando con esto un desmantelamiento grande a la subestructura de cabecillas y a la estructura de mando y control como a la estructura armada Continuaremos las operaciones ofensivas para atacar al grupo armado organizado Clan del Golfo que tanto daño le hace a todos los casanareños ¡Gracias! ¡Gracias!